Y así nos vamos presentando. Muy bien. Y antes de empezar la sesión y mientras nos seguimos presentando y diciendo de dónde nos vamos Miriam de Lima, una compatriota mía. Mientras nos vamos presentando, yo tengo el honor de presentar a cuatro maravillosas personas que están el día de hoy. Y digo cuatro personas porque por temas de tiempo solamente Jennifer y Pia son las dignas representantes de este grupo increíble de personas, pero no actúan solas. Ellas están apoyadas por el trabajo incansable de Pia Rodríguez y de Nadia Salazar. Voy a leer la presentación de todas ellas. Pia Villarreal Vergara es una mujer feminista, mamá de dos pequeños y matrón integral de familia. Tras una infancia en Molina, en Chile, se formó en la Universidad de Santiago de Chile, donde tuvo una rica e intensa vida estudiantil y activista. En este periodo también trabajó como auxiliar de enfermería en la maternidad de un hospital público. Su experiencia laboral como matrona comenzó en el 2005 en un centro de salud familiar de Curicó. Mismo año en que se formó en salud familiar. En el 2019, en el 2009, perdón, se trasladó a otro centro de salud familiar rural en Rauco, donde además desarrolló proyectos de salud comunitaria. En el 2011, tras el nacimiento de su primer niño y una experiencia negativa en un hospital, se sensibilizó con la violencia obstétrica. Es así como en el 2014 nació también su segunda hija en un parto respetado en Curicó y comenzó a formarse en gestación, parto y nacimiento consciente. Desde el 2017, trabaja por cuenta propia a través de su marca, Jackie Men, ofreciendo servicios de matronería integral, de familia y educación para la salud. También ha asistido a nacimientos en domicilio y participa en agrupaciones políticas y feministas. En paralelo del 2006, ha sido docente en universidades, empresas de capacitación e institutos. En el 2021, se forman teorías de género y en el 2023, obtiene el grado Magíster en Género y de Intervención Social. Actualmente, Pia se dedica a la atención clínica, en salud sexual y reproductiva, la docencia y la investigación independiente en la organización de eventos de capacitación. Y hace no mucho, ha recibido lealmente y oficialmente su diploma de maestría. Así es que la felicitamos. Así es que hoy día viene completamente graduada y nuevamente aplaudida. Jennifer Márquez Mosquera es una matrona profesional de Chile, magíster en Antropología y una diplomatura en Parto Natural. Además de contar con certificaciones de terapia floral en Batch, yoga, pre- y postnatal y una amplia variedad de formaciones relacionadas con la gestación, el parto y la partería tradicional. Su experiencia incluye una estancia profesional en la Casa de Partos Migrón, en Barcelona, España. Tiene 18 años de ejercicio en la profesión y ha dedicado los últimos 12 años a acompañar partos en tornos domiciliarios, mientras promueve activamente los derechos del nacimiento y la autonomía de la profesión. Este compromiso se ha reflejado en su participación en diversas actividades como la docencia universitaria, en el pre- y postgrado, el activismo social, perdón, la contribución a políticas públicas en Chile y su participación en eventos, en congresos internacionales y nacionales. Como una de las matronas socias fundadoras de la Asociación Gremial Marterna Chile, continuó siendo una asocia activa contribuyendo a la misión de la asociación. Actualmente se desempeña como directora de Escuela Renacer, un espacio de formación profesional autónomo que ofrece programas integrales a profesionales de salud centrados en la amonización del proceso de atención en salud de las mujeres. Además, sigue brindando atención de partos en casa en el sur de Chile, manteniendo su compromiso con la práctica clínica y continua. Pío Rodríguez, que por ahí quizás está, pero es madre de Inti, matrón egresada de la Universidad Mayor de Chile, magíster en salud sexual y reproductiva, máster en la atención sanitaria y prácticas colaborativas, y doctora en la enfermería y salud de la Universidad de Barcelona en España. Colabora con investigadora en el Centro de Estudios Dona de Salud y Ética de la Universidad de Barcelona en España en el laboratorio de estudios SOCIASI, sobre el nacimiento del Centro de Investigación y Estudios de Sociología del Instituto Universitario de Lisboa. Actualmente Pío es investigadora joven del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, investigadora joven del Núcleo Milenio Discapacidad y Ciudadanía, e investigadora postdoctoral del Instituto Ciencias de la Salud de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación abordan derechos sexuales y reproductivos de género y salud, estudios críticos de la discapacidad, estudios de maternidad y maternaje, investigación cualitativa en salud y estudios feministas situados. Y para terminar, tenemos a Nadia Salazar Toro. Nadia es matrona profesional, pero con raíces en partería. Hija de migraciones forzadas, complementó sus estudios con diversos conocimientos no tradicionales, impulsando con más fuerza el rescate de los saberes. Desde el complemento en los saberes que brinda asesoría a la Secretaria Regional Ministerial de Salud, en pertenencia al proceso de consulta de salud a los pueblos indígenas, e impulsa la implementación de un modelo de atención de parto con pertinencia cultural en la región de Valparaíso, en Chile. En el 2018, Nadia fue reconocida por el Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, como nada más y nada menos una mujer indígena destacada del año. A nivel regional, durante el año 2019, se dedica a voluntariar en un colectivo de protección del bosque y la vida silvestre, Yucumaries, en el bosque de Bolonia, en La Paz. Actualmente se encuentra trabajando en proyecciones colectivas y personales en relación a la transmisión de los conocimientos de partería tradicional, dictando seminarios de salud y pueblos indígenas. Y es así como les doy la bienvenida. Ya saben, tenemos cuatro maravillosas personas con tal carrera, con tal camino. Y el día de hoy les doy entonces el pase a ustedes para que empiecen su presentación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Susana, muchas gracias Linda también. Gracias por sostener este espacio, por tantas horas. Nosotros somos una de las últimas presentaciones, pero ya van 23 horas de ponencia en relación a lo que es la matronería y la partería. Así que desde este espacio también de privilegio que tenemos hoy día nosotras, de estar acá mostrando nuestro quehacer, quisiera contarles cuál ha sido nuestro trabajo y lo que les venimos a mostrar hoy día, que son las prácticas contrahegemónicas de la matronería o la partería, como se llama en otro contexto, latinoamericano. Y para eso quisiera poder primero situarlas, mostrarles cuál ha sido el escenario en donde nosotras nos hemos formado, las cuatro que aquí trabajamos, las cuatro mujeres que tú presentaste Susana, las cuatro somos matronas de profesión, las cuatro somos madres también, y las cuatro estudiamos en el territorio latinoamericano, muy situado, el territorio chileno, en universidades públicas. Y por lo tanto quisiera contarles también cuál es la situación de la profesión en nuestro contexto, que si bien puede tener varias similitudes, sobre todo con el territorio latinoamericano, también creemos que tiene ciertas particularidades que les quisiera ahora comentar. Y contar que en nuestro contexto la atención del parto está instaurada como una atención profesional e institucional. Y eso quiere decir que de momento los partos están reconocidos como el espacio donde los partos tienen que ser atendidos y la institución como tal es el lugar donde las matronas o las parteras ejercemos como tal. Y por lo tanto nuestra formación profesional está muy situada en ese contexto. Nos preparan, nos forman para trabajar dentro de una institución. Y muchas veces nos preparan y nos forman para estar con la institución, y no necesariamente con las mujeres que van a esa institución. Y eso creo que es importante señalarlo, porque en el fondo cuando nosotros más adelante les contemos de nuestras prácticas contrahegemónicas, una de ellas tiene que ver con poder salir de la institución. Y poder mostrar hoy día, mostrarle a ustedes que si bien eso es lo que se nos fomenta desde el pregrado, también existen otras realidades en nuestro territorio. En nuestro territorio también nosotros las matronas podemos ejercer fuera de la institución. Existe un código sanitario que permite el libre ejercicio de la profesión, y que nos permite cierta autonomía, a pesar que nos forman para estar dentro de la institución. Entonces, es interesante poder mostrarles que la historia de nuestra profesión es una historia bastante particular, muy parecida seguramente a la que ustedes vivieron, las que son del territorio latinoamericano, con ciertos matices diferentes a lo que viven las compañeras que están al otro lado del océano, pero que está muy marcada por la institucionalización progresiva del parto. Ahí es donde se basa nuestra principal historiografía. Sin embargo, cuando empezamos a escuchar a historiadoras, mujeres, que empiezan a repensar y reescribir la historia de la obstetricia, de la matronería y de las profesiones sanitarias, en este caso particularmente la profesión sanitaria que es la matrona, nos damos cuenta que esta historia tiene una parte bien oscura también. Tiene una parte bien oscura porque a mí me encantaría contarles que en nuestro territorio nosotros tenemos un origen, una genealogía de la partera tradicional. Me gustaría porque a lo mejor yo cuando me formé en el pregrado imaginaba eso, imaginaba que cuando hablaban de la partería como uno de los oficios más antiguos del mundo, me iba a encontrar con la realidad o con el conocimiento ancestral de estas parteras tradicionales. Pero la realidad no es esa. La realidad es que así como en muchos otros lugares en nuestro país, la formación profesional de la matronería se construyó por el saber médico hegemónico y el saber médico, hablando del saber médico masculino también, en donde las mujeres no estuvimos incorporadas en ese saber médico. Y cuando el saber médico crea esta profesión, en el fondo que es la matrona profesional, la crea para poder servirles, para poder de alguna u otra manera sustituir ese rol femenino que tenían las parteras tradicionales de nuestro territorio, pero sin incorporar su conocimiento, sino que por el contrario, crear un conocimiento que es ese conocimiento biomédico, que tiene hartas características, no solo es biomédico, sino que también es paternalista, también es asistencialista, también es tremendamente patriarcal, también es tremendamente colonialista y también es tremendamente eurocéntrico. Ese conocimiento en el fondo fue el que primó la formación profesional de nosotras, de nosotras digo porque en su momento fuimos solas mujeres, las que podíamos estudiar esta profesión. Y poco a poco se fueron, y en las últimas décadas se fueron incorporando hombres. Entonces, por lo tanto, entendiendo un poco las raíces de nuestra profesión, podemos hoy día identificar por qué yo y mis compañeras tenemos que venir a hablarles a ustedes de prácticas contra hegemónicas principalmente, porque en el fondo hemos tenido que salir un poco de lo que es nuestra historia y cómo nuestra profesión se configura para poder encontrar una identidad en lo que hoy día nosotras somos. Y en esta histerografía y en esta búsqueda que hicimos con mis compañeras para poder armar este artículo que les vamos a presentar hoy día, también fue súper triste darnos cuenta que tampoco existía una genealogía de nuestra profesión, donde los hitos y los protagonistas de esta profesión eran principalmente hombres médicos, donde la figura de las mujeres, y con esto hablo de mujeres no solamente la matrona, sino que a las mujeres que acompañamos en el día a día no estaba presente, en donde todavía veneramos solamente, no digo que no tengamos que nombrarlo, pero solamente veneramos a hombres, y solamente estudiamos de textos que son escritos principalmente por hombres médicos, y en donde obviamente toda la riqueza profesional que fuimos construyendo no está escrita por matronas, donde vivía en nuestro territorio, en el territorio latinoamericano tenemos una deuda, una deuda con nuestra historia, porque no existe una voz, llevamos muy pocas décadas teniendo una voz, entre comillas, a través de la investigación, pero seguimos replicando un conocimiento que no necesariamente está situado en nuestro territorio. Hoy día nuestras principales guías clínicas y protocolos están realizados en base a investigaciones que no necesariamente representan a la mujer latina, que la gran mayoría de las veces representa a la mujer europea blanca y su descendencia, pero que deja de lado a muchas de las mujeres que hoy día estamos acá en este espacio. Deja de lado a las mujeres afrodescendientes, deja de lado a las mujeres indígenas, deja de lado a las mujeres latinas, porque no necesariamente tenemos descendencia europea, y por lo tanto fuimos construyendo una manera de ver la obstetricia, de ejercer la matronería, que no necesariamente nos identifica y que no necesariamente nos pertenece también. Entonces, en el fondo, esa historiografía, que a mí me encantaría contarla de otra manera, me encantaría que fuera mucho más romántica y decir que las parteras tradicionales fueron incorporadas en esta formación profesional, no es así. Todo lo contrario. Y aquí quisiera ponerla en la situación, en el fondo, a quienes no son del territorio latinoamericano. Imagínense cómo fue el proceso de, entre comillas, cierto descubrimiento y conquista de nuestro territorio, que en el fondo lo que realmente fue un genocidio con nuestras comunidades indígenas. O sea, si ya la partería, las mujeres, no teníamos un valor, y que ahí está toda la historia, cierto, que tenemos, que es latente, de la casa de bruja en Europa, si ya no teníamos valor solo por ser mujeres, imagínense lo que sucedió cuando esas personas llegaron al territorio latinoamericano donde pensaban que todos los que estábamos aquí éramos unos bárbaros. O sea, imagínense qué imagen tuvo la partería tradicional para las personas que en esos momentos llegaron a nuestro espacio. Entonces, es súper interesante poder, en el fondo, comprender que la partería tradicional en nuestro territorio fue tremendamente dañada. Y fue dañada, y no sé cómo, la verdad, no sé cómo se pudo sostener, porque sí tenemos un territorio muy rico en la presencia de parteras tradicionales, a pesar de este genocidio que yo les menciono. O sea, a pesar que todos los esfuerzos estaban en que existiera una matrona y una partera profesional, cierto, en donde vino, en el fondo, todo un mandato, una cartilla que viene de Europa, al protomedicato, cierto, que estaba en ese momento en América, y vienen a decir que el arte de partear, en el fondo, tiene que ser dirigido por el saber médico, a pesar de eso, ocurren procesos históricos súper interesantes, porque las parteras siguen vigentes. O sea, hoy día, ¿dónde encontramos parteras tradicionales? Y donde las parteras tradicionales son también reconocidas como un patrimonio inmaterial de la humanidad, es en América Latina. En América Latina están presentes, en América Latina hay parteras tradicionales que tienen mi edad, porque en el fondo hubo una resistencia muy importante del territorio. Y esa resistencia, en el fondo, es lo que hoy día también a nosotras nos hace cuestionarnos cuál es nuestra historia, cuál es nuestra raíz y cuál es nuestra genealogía como matronos profesionales. Y en donde armamos este artículo, nos dedicamos a escribir y trabajamos en el día a día, porque lo que no queremos es que la formación de pregrado continúe entregando y continúe perpetuando este modelo biomédico, y que se haga cargo, en el fondo, de la formación profesional de matrones, y que incluya también otras disciplinas para que, en el fondo, podamos recuperar esta identidad latinoamericana. Y esta situación de nuestra profesión, si me ayudas con la otra diapositiva, Susana, en el fondo, esta situación de nuestra profesión refleja lo que hoy día sucede con el parto en nuestro país. Y hablo del parto, pero no es solo el parto, tiene que ver con todo lo que es la atención en salud hacia las mujeres, y con todo lo que tiene que ver su ciclo reproductivo y no reproductivo. Hablo del parto porque es habitual que se nos configura a nosotros como profesionales que cuidamos este proceso, pero en nuestro contexto, la matrona en Chile hace mucho más que acompañar parto. La matrona en Chile tiene habilidades, en el fondo, y nos forman para poder acompañar a las mujeres en todo su ciclo reproductivo y no reproductivo. Y tenemos la gran particularidad también que nuestra formación, al igual que Perú probablemente, al igual que Argentina, que es nuestro país vecino, es que no venimos de una rama de la enfermería, sino que somos una profesión independiente. Estos cinco años de profesión, que yo les voy a contar más adelante, son exclusivamente de matronería o de bactería. Y eso también son características importantes. Y como ya les mencionaba, esta situación que en nuestra historia lleva a que hoy día, obviamente no hay que hacer tanto análisis que si nuestra raíz de formación profesional tiene una visión tremendamente biomédica, paternalista, androcéntrica, colonialista y patriarcal, es que los procesos fisiológicos se ven tremendamente patologizados. Y cuando estos procesos fisiológicos de las mujeres se ven tremendamente patologizados, tenemos que en nuestro país, al igual que en muchos países de Latinoamérica, hay una excesiva sobremedicalización de los procesos reproductivos, en especial del parto. En nuestro país, en uno de los últimos estudios, en el año 2016, nos mostró que más del 90% de las mujeres que llega a un hospital público con una gestación fisiológica, recibe algún tipo de intervención innecesaria. Tenemos un gran porcentaje de tasas de cesáreas. Un porcentaje que es abismante incluso en su diferencia, si es que el parto ocurre en el ámbito privado, en donde es el médico en nuestro país quien actúa en el ámbito privado, versus si el parto ocurre en el ámbito público, donde es la matrona quien está a cargo del proceso. Llegamos a lugares, y en promedio en nuestro país, de un 80% de tasa necesaria en el ámbito privado, versus si a veces un 30% o un 40% en el ámbito privado, cuando son las matronas las que acompañan este proceso. Y además de esta sobremedicalización, tenemos diversas experiencias de violencia gíneca obstétrica, y tenemos también organizaciones civiles que se han tenido que hacer cargo de esta violencia gíneca obstétrica, porque los profesionales sanitarios en nuestro país nos fuimos capaces, por sí solos, como profesionales de la salud, de visibilizarlo. Entonces, tuvimos que recurrir al activismo, tuvimos que recurrir a otras organizaciones para que esta violencia gíneca obstétrica pudiese ser visible. Y como ya les mencionaba, la gran mayoría de los partos está dentro de una institución de salud. La institución, en el fondo, es para lo cual se nos forma. Sin embargo, el parto en casa existe como una opción de atención donde las matronas podemos acompañar a las mujeres dentro de lo que nos permite en nuestra profesión, en nuestro país, que es el libre ejercicio. Pero el parto en casa sigue siendo muy bajo, o sea, estamos cerca del 1%, ni siquiera alcanzamos a llegar al 1%. Y el parto en casa no es ilegal en nuestro país, pero tampoco está legislado, tampoco cuenta con el apoyo de los gremios profesionales, ni del colegio actual de matronas y matrones, ni tampoco de la sociedad chilena de ginecólogos obstétricos. No solo no cuenta con el apoyo, sino que a la vez hay un rechazo. Hay un rechazo explícito, en diferentes medios de comunicación lo han manifestado, de considerar que nuestro país no tiene las condiciones necesarias para acompañar partos en casa. Y no contamos con casas de parto y tampoco contamos con centros de nacimiento. Y además, como les mostraré más adelante, somos un país que está geográficamente, es un país bien especial y tenemos mucha diversidad, mucha diversidad territorial, mucha diversidad en lo que tiene que ver con diferencias de clase también. Tenemos pueblos originarios presentes y eso hace que también la oportunidad de atención de parto, de atención profesional, de poder acceder a un parto en casa, sea muy distinto según el lugar donde yo habite, según la región del país donde yo me encuentre. Así que, si avanzamos, Susana, con la siguiente. Y ahí, Susana, te voy a pedir si puedes avanzar a la siguiente y después retroceder, por favor, que ahí para poder continuar. Aquí les quiero mostrar el mapa, cómo está situado nuestro país. Nuestro país está dividido en 12 regiones, perdón, en 16 regiones, y esas 16 regiones además tienen una configuración geográfica muy distinta. O sea, hablamos del norte con un clima completamente árido y desértico, con un extremo sur completamente distinto, muy frío, cerca de los glaciares. Entonces, por lo tanto, esta configuración también territorial va a ser sumamente importante y va a ejercer también una diferencia en cómo nosotros nos relacionamos con la profesión. Es importante para nosotras mencionarle que en nuestro país hay presencia de pueblo originario. Tenemos 11 pueblos originarios reconocidos por el Estado que representan aproximadamente a un 12% de la población de nuestro país. Y si bien es uno de los países que tiene menos pueblo originario de toda Latinoamérica, igual está presente y está presente y está aumentando, porque hay una intención de recuperar y rescatar estas raíces de las diferentes etnias. Como ya les mencionaba, nuestra formación es profesional para tener el título, son cinco años de universidad, no entramos a la carrera de enfermería como en otros lugares, sino que los cinco años son exclusivamente de matronería y de partería. Tenemos 33 escuelas de obstetricia, solamente se puede ejercer y solamente está institucionalizada la figura de la matrona profesional. En nuestro país, si bien existe la partería tradicional de nuestro pueblo originario, esta partería tradicional, la verdad es que no está validada por las instituciones. Siendo súper realistas, las parteras tradicionales del pueblo originario están en una edad muy avanzada y la gran mayoría no entregó su conocimiento a su descendencia. No hubo oportunidad, porque por mucho tiempo el oficio de la partería también fue muy perseguido, muy cuestionado, y una partera tradicional que ejercía su oficio no quería que su hija o su hijo o su nieta o su sobrina necesariamente ejerciera la misma profesión. Entonces, por lo tanto, no sucedió lo que sí pasa en otros países de Latinoamérica donde la partería fue entregada, fue entregada y fue mucho más masificada que en nuestro espacio. Y, bueno, cuando les vamos contando, nosotras como participantes de este estudio también habitamos distintas regiones, habitamos en regiones muy diversas y eso también va a determinar lo que yo les quiero contar más adelante. Y ahora sí, Susana, si me muestras un poco la metodología. Bajo este contexto que yo les menciono, lo que nosotros quisimos hacer fue poder levantar una metodología cualitativa para poder mostrarles cuáles podían ser estas prácticas contrahegemónicas. Uno de los lineamientos que nosotros utilizamos y en donde nos basamos para poder elegir la metodología que les vamos a mostrar tiene relación con la epistemología feminista decoloniales. Para nosotros es súper importante poder señalar que queremos construir también nuestra propia identidad latinoamericana y que esta realidad o esta identidad latinoamericana tiene que ver también con las perspectivas feministas decoloniales. Entender que lo que sucedió con la colonización fue tremendamente impactante para la identidad de las mujeres en nuestro país. Entonces, cuando nos planteamos esto fue que quisimos avanzar hacia en cómo construimos el conocimiento. Actualmente, el conocimiento está construido de una manera en donde hay una sobrevaloración de la razón de este conocimiento científico por una subvaloración de lo que tiene que ver por ejemplo con las metodologías cualitativas de lo que tiene que ver con este concepto del sentipensarnos que nosotros acuñamos a través de esta epistemología feminista decoloniales y en donde ¿qué queremos decir cuando hablamos del sentipensarnos? Que podemos construir un conocimiento a través de las emociones en donde la razón y la emoción pueden estar completamente unidas. ¿Y por qué elegimos esto? En el fondo ¿por qué pensamos situarnos con ustedes y mostrarles estas prácticas contrahegemónicas de esa manera? Porque creemos que es poder darle voz también a las personas que hoy día no tienen acceso al conocimiento como nosotros que estamos hoy día acá. A poder mostrar que el conocimiento también se puede construir desde nuestras miradas a través de por ejemplo lo que les vamos a mostrar que es el mapa corporal. O sea yo puedo levantar categorías de análisis con la misma validez que levanto una categoría o una variable cuando realizo una encuesta o cuando realizo una entrevista en profundidad y que es el valor que nosotros le dimos al mapa corporal en el fondo es que nos permite conectarnos con nuestro propio cuerpo y desde nuestro cuerpo que es territorio también podemos identificar cuáles son estas prácticas contrahegemónicas situadas en el territorio latinoamericano. Entonces lo que básicamente hicimos fue juntarnos convocadas por Pia Rodríguez que es la que se dedica principalmente a la investigación de este grupo juntarnos empezar a elaborar nuestra trayectoria profesional plasmarla en un dibujo que representara nuestro cuerpo y desde ahí analizar a través de estas imágenes primero desde lo individual el mapa que cada uno hizo pero también después desde lo colectivo y poder generar categorías que nos permitieron en el fondo analizar y discutir lo que ahora Pia les va a comentar así que para nosotros es una apuesta es una apuesta metodológica muy profunda también que nos llevó a reflexiones muy interesantes y que nos llevó a darle un valor muy importante al sentipensar y por sobre todo al cuerpo como territorio así que les dejo con Pia que les va a contar el análisis y la discusión que llegamos a través de estos mapas corporales Hola, hola Pia por acá ¿podemos pasar a la siguiente la siguiente lámina? la otra eso, ahí tuvimos alrededor de 10 encuentros donde fuimos dialogando y después en base a ciertas preguntas generadoras que nos llevaron como a recorrer un poco la trayectoria cómo se fue gestando esto de no es nadar contra corriente sino que es otra es ver la otra mitad por así decirlo y cómo fuimos atravesando esto en nuestra trayectoria cómo lo fuimos incorporando cómo lo fuimos y en base a estas preguntas generadoras cada una fue dibujando un mapa corporal y después esto se le fue poniendo una narrativa y desde esto salen categorías centrales y subcategorías ese mapa que ven ahí lo dibujé yo ahí claro se tuvo que ajustar un poco las dimensiones pero ese mapa ocupa como un plano y media de hoja grande una hoja muy 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 grande la categoría central yo estoy en la zona centro de la zona central de Chile y también soy la mayor de este grupo de mujeres y también tengo una trayectoria que es distinta a a a la a las otras a las otras pero sin embargo vamos a confluir en ciertos puntos entonces en este mapa la categoría central es de donde 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 nos anclamos donde nos paramos que es mujer madre y matrona integral de familia ya el recorrido de estos son son momentos ya como eventos que van condensando la adquisición o la apertura hacia nuevos campos o la adquisición de nuevos saberes o aprendizaje entonces el primer despertar está anclado en los pies porque habla de la formación durante durante la formación uno va siendo expuesto ya tanto a modelos vicarios de lo que quiere ser de lo que no quiere ser va tomando contacto con ambientes de formación clínica y también no tan solo va incorporando los aprendizajes y saberes que permiten ofertar después servicios sino que también va incorporando hábitos hábitos creencias formas de ser sentir y pensar sin embargo como en lo que van a ver en los en los otros mapas hay ciertos elementos que permiten agenciar eso y a la vez también salir con una construcción identitaria propia y por qué no contra hegemónica el segundo la segunda categoría de este mapa que el segundo despertar tiene que ver con los primeros pasos profesionales y aquí también va a aparecer un elemento común con 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 los otros mapas que es el contacto con otros modelos vicarios modelos vicarios son personas que recibimos modelos y además recibimos cariño contención apoyo y prácticas a incorporar y saberes a incorporar luego en el tercer despertar hay algunas fechas que no están correctas pero lo que viene a sucesión que a través de la maternidad uno va incorporando o dirigiendo la energía hacia nuevas o antiguas causas en este caso mi mapa fue hacia antiguas causas yo tenía causas que tenía desde la formación y las retomé a través de la experiencia de la maternidad y también las otras colegas participantes también tuvieron experiencia la maternidad no nos fue indiferente y el cuarto despertar tiene que ver hacia la práctica actual que también hay una fecha es mucho más reciente yo diría como a partir de 2015 o 2017 donde se incorpora la atención del parto domiciliario y viene a completar una práctica una versión de matronería que centra la mujer y familia como objeto o como sujetos de cuidado y que puede ofrecer una atención continua porque en Chile la atención está fragmentada si bien nos forman tenemos una formación para poder enfrentar desafíos en salud reproductiva durante todo el ciclo vital pero nuestro sistema está fraccionado los controles prenatales se hacen en un lado es otro profesional que va a asistir el nacimiento en otro territorio otro profesional en otro territorio que va a asistir en otro contexto en otra institución que va a asistir el postparte y los cuidados están muy fragmentados hay programas de anticoncepción programas de detención de cáncer programas de control prenatal de vigilancia epidemiológica etcétera está fragmentado y entonces en esta fragmentación que impone el modelo hegemónico ofrecer cuidados integrados e integrales también puede ser o ser representado como una práctica contra hegemónica la siguiente por favor este es un fragmento de texto donde también aparece otra categoría que es como en común el cuerpo como dibujamos mapas corporales fue inevitable poner la tensión en el cuerpo y también aquí como algo muy común el cuerpo es nuestra por el cuerpo somos reconocidos y el cuerpo se transforma en instrumento en instrumento semiológico y volver a recuperar valor al tocar al estimar con las manos al poder poner la sensación que sensación nos da en la guata cuando enfrentamos un desafío cuando pensamos que algo no puede salir bien que nos avisa el estómago que las manos que tocan que recogen información instrumento tanto semiológico instrumento de trabajo conector al mundo y de reconocimiento social siguiente acá está el mapa de Jenny Jenny tiene un mapa donde fragmenta también momentos y lo sitúa en distintas partes del cuerpo se sitúa Jenny vive actualmente en la zona sur casi sur austral de Chile su categoría su lugar de enunciación es la transformación y el renacimiento de la matronería también Jenny comienza una trayectoria que va también desde la formación profesional desde la aproximación hacia otras disciplinas en este caso la antropología al hacer su maestría ahí también la maternidad la 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 mueve hacia la politización de de la maternidad y de la obstetricia porque no situar el parto de casa y el activismo como como decisión también y en respecto a esto también hay una una producción de conocimiento en torno a geocorpografía que que finalmente es una decisión sobre el territorio de nacimiento y la escuela que que Jennifer levanta recogiendo todo esto donde se distribuyen se da el soporte y el aprendizaje a través del cuerpo para sostener prácticas contra hegemónicas porque no tan solo basta con serlo sino que también hay que sostenerlo en un mundo que presiona muchísimo hacia aportarse como 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 lo mandatado siguiente por favor ya acá también hay un fragmento de texto del mapa y también vamos situando el cuerpo ya acá aparece la voz como la voz que enuncia la voz que transmite y también este diálogo de entre rescatar aquellos aquellos saberes situarlos hacerlos dialogar con una práctica de matonería profesional y además poder articular esto con la difusión y la enseñanza de conocimientos y de saberes siguiente acá está el mapa de Nadia ya Nadia es matrona mujer aymara también el mapa de Nadia va va recogiendo una trayectoria ya desde desde su misión de vida de mujer aymara hasta integrarse en en este diálogo de formarse como matrona ya y continuar creciendo ya social espiritual y matronilmente desde desde su comunidad desde su desde su saber desde su ser indígena y también encarnando la matromaternidad lo describe la la esta esta palabra compuesta entre entre matronería y maternidad también en otros territorios y en contacto con otras parteras tanto Nadia Jennifer y yo en nuestro mapa recogimos momentos que son importantes que vamos a detallar a continuación siguiente Pia y Jennifer nos quedan no muchos minutos para cerrar esta sesión si estamos casi terminando ok perfecto acá también se fijan desde situado en distintos elementos partes del cuerpo ya que se van se van anclando esto fue muy interesante ya de poder de poder visibilizar y aterrizar al cuerpo lo que uno es y versa siguiente y acá más o menos lo que lo que encontramos ya y que también estos estos hallazgos puede que nos conecte con porque también es información que hemos que encontramos en otras situaciones a nivel de distintas publicaciones nosotras si concluimos que tenemos o descubrimos por así decirlo que aprendemos de otras personas y aprendemos vamos recogiendo saberes y aprendizaje en los contextos en los que estamos y también con las personas que tomamos contacto las maternidades nos atraviesan no tan solo biográficamente sino que también en la matronería la la lleva hacia el activismo y hacia la politización y adotarla contenido lo mismo así con la partería y la tensión tanto del nacimiento y la tensión en salud sexual y reproductiva siguiente por favor y por último nosotros encontramos que no sé si es romper con la institucionalidad es la palabra que quiero usar pero sí centrar los cuidados en las mujeres con enfoque de derecho en sus familias en sus contextos cuidados pertinentes pensamos que el estándar mínimo el estándar mínimo para poder acompañar principalmente cómo sacudirse esto que es tan hegemónico y que obviamente adquirir un mayor sentido y compromiso político y social es es clave para enfrentar los nuevos desafíos de un mundo cambiante de un mundo cambiante y que sea sustentable muchísimas gracias por sostener estos espacios por encontrarnos acá de verdad estamos conmovidas por este encuentro ese calorcito rico de encontrarse con personas que compartimos oficio y profesión y cariño desde otros lados del planeta